Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el verso 32 dice lo siguiente, María, cuando llegó donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. No sé a cuánto le suena esto a reproche. A usted no, a mí sí. San Lucas capítulo 24, dice el verso 13. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? Respondiendo a uno de ellos que se llama Cleófas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nos, lea conmigo el verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, es el tercer día que esto ha acontecido. Lea conmigo esta expresión nuevamente. Nosotros esperábamos que Él había de redimir a Israel. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Diga conmigo, a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y hizo como que iban más lejos. Más ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque es ese tarde, el día declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, más Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Y cuando nos abría las escrituras y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Diga conmigo, al partir el pan. Es la historia que conocemos los que somos lectores de la Biblia, la expresión de aquellas dos personas que iban de camino de Maús. Ellos venían un poco decepcionados y con una mezcla de tristeza, con un poquito de bronca por todo lo que había pasado. Tenían la expectativa que Jesús libertara a Israel de la opresión romana, pero el Mesías se acababa de morir. No había funcionado como ellos esperaban que funcionase. Jesús venía caminando entre ellos, pero no le reconocen. Y ellos vienen en sus pláticas, en su conversación, venían ahí tristes, venían discutiendo entre sí. Y eso le impidió ver que Jesús venía caminando entre ellos. Nosotros esperábamos que él hiciera esto de redimir a Israel, pero no lo hizo. Y miro a estas mujeres, María y Marta, ante la muerte de su hermano. Valoramos mucho que hayas venido, Señor, al casa. Gracias por venir con esto de ofrecernos unas condolencias y una palabra de afecto. Pero llegaste tarde, murió. Debieras haber venido antes. Y eso suena como, Señor, llegaste tarde. Como que si hubieras estado aquí, pero no estabas. Nosotros esperábamos que redimiera a Israel, pero no sucedió. Y uno se da cuenta que las personas llevan en el corazón este tipo de experiencias que lo limitan tanto. Cuando uno se siente defraudado, decepcionado. Cuando uno se da cuenta que las cosas no funcionaron como uno esperaba que iba a funcionar. Tal vez cuando un hombre y una mujer se prometieron amor para toda la vida y las cosas no funcionaron. Porque no funcionaron, porque alguien falló y violentó el pacto. Y todo ese gran castillo que habían pensado de que elaborarse se derrumbó. Cuando la gente inicia un emprendimiento económico, lo hace con mucha expectativa. Y a veces con proyectos muy ambiciosos. Que no hay nada malo en ellos, de crecer, de desarrollarse. Pero a veces las cosas no funcionan. A veces en una sociedad uno de ellos falla, se equivoca, estafa, defrauda, hace daño. Cuánta gente a veces ha querido servir a Dios y por una y mil razones se sentió decepcionada. Uno es muy común hoy, yo a lo mejor como pastor podría evitar este tema, pero me gusta enfrentarlo. No porque sea muy valiente, sino porque entiendo que debe ser hablado. Que uno ve tanta gente que debiera hoy estar sirviendo a Dios, pero está postergada porque ellos dicen que hay gente en la iglesia que le hizo daño. Es muy común encontrar personas que dejan de hacer lo que deben hacer producto de lo que la gente hace. Gente que se siente decepcionada, defraudada. Yo pienso, las personas a veces no tienen malos deseos. El que planeó casarse y ser feliz, es probable que no lo hizo con el deseo de que le vaya mal. El que quiere ser un comerciante, tener un emprendimiento económico, desarrollarse y lo hace con una visión de prosperar. Probablemente de que tenga todo lo necesario. El que quiere servir a Dios, ¿quién podría culparle de querer hacer algo malo? No son malos deseos. Uno no puede encontrar en la gente falla en esas cosas, encontrarlos en falta porque tengan esos sueños. Tampoco a lo mejor uno no imaginó que esos sueños iban a ser aplastados por las cosas. Ahora yo pregunto, ¿qué uno debe hacer con la desilusión? ¿Cómo se hace cuando uno tiene un corazón destrozado? Como la señora que cuando terminé la reunión hoy que me detuvo después de una mañana muy linda y me dijo, Pastor, ¿pero cómo se sigue? Y a eso me refería con mi mensaje, ¿qué se hace con un corazón destrozado? Cuando uno piensa que a veces hasta le culpamos a Dios por las cosas de la vida y decimos, bueno, Dios debería haber actuado, yo soy una persona de fe y Dios debería haber actuado. Y eso trae aparejado a la aflicción. No hablo de la aflicción esa momentánea, sino hablo de lo trascendente. A veces hablamos mal y decimos, me quiero morir, no encuentro la campera. ¿No te pasó? No encuentro el teléfono, me quiero morir. Es decir, yo hablo de las cosas que afligen en serio, ¿no? Las que duelen y duelen en serio. Esas que tienen esas cosas que tienen la capacidad de hacerte pedazo, de postergarte en serio. Hablo de la aflicción que tenían estos dos hombres, estos dos amigos que iban de camino, por su camino, 11 kilómetros, que parecían 100. El verso 4 dice que mientras caminaban hablaban de las cosas que habían sucedido. Es interesante, el verso 14, perdón. Hablaban entre sí de las cosas que habían acontecido. Y mientras hablaban, discutían, diga conmigo, discutían. Y en ese medio de esa discusión, se acerca Jesús por detrás, pero ellos no le reconocen. Porque entre otras cosas, las discusiones generan eso, que usted no pueda reconocer lo bueno. Ellos no pudieron reconocer a Jesús. La desilusión era tan fuerte, que la decepción es tan grande, que Jesús podía estar con ellos allí, pero ellos no le vieron. La desilusión era tan intensa que solo podían mirar para adentro. No les dejaba ver lo bueno. Hay momentos en la vida que hasta te pueden llegar las noticias buenas, pero uno está tan atrapado por el desánimo que te impide ver lo bueno. Es más, Dios pudiera estar caminando con nosotros y no lo vemos. Se nubla la vista, se endurece el corazón. A ellos les llegaron las buenas noticias, a ellos les llegaron la noticia de que Jesús había resucitado. Pero ellos dicen en el diálogo, claro, pero no le vieron todos. Vaya a saber si no habrá sido el entusiasmo de la gente. Y no queremos aceptar las buenas noticias o las oportunidades porque tenemos temor a sentirnos desilusionados nuevamente. Es lo que les sucede a estas personas. El verso 22 dice, aunque nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros que antes del día fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo y vinieron diciendo que habían visto una visión de ángeles y que dijeron que él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, como dicen las mujeres, pero a él no le vieron. Ese a él no le vieron, quiere decir yo ya creí, pero no creer de vuelta ya no. Es como que yo no me arriesgo nuevamente. Si fui defraudado por amor, no me pide que ame más porque confié y me defraudaron, yo no confío más. Una promesa fue rota, no, yo no confío más. Entonces hay gente que mira la vida de lejos, de afuera y no se involucra. Porque hay una línea imaginaria que es muy chiquitita y es fatal de cruzar. Es la línea que separa la desilusión del enojo. Es la línea que separa la herida del odio. Es la línea que separa la amargura de la acusación. Es una línea muy pequeñita pero es fatal cuando se cruza. Pasar de la desilusión a la herida, de la herida al odio, de la amargura a la acusación. Y estas personas vienen así, con esta cuestión en sus corazones. Nosotros teníamos la expectativa que él hiciera cosas porque es complicado cuando uno tiene expectativa que Dios haga ciertas cosas y Dios no las hace. Pero fíjese que llega el tiempo de la sanidad, de la restauración, porque no se puede vivir la vida así. Hay un punto que alguien tiene que decir, se terminó, yo necesito un tiempo nuevo. Necesito darme una oportunidad en la vida, yo necesito volver a creer, necesito recuperar la fuerza, necesito, quiero servir a Dios, quiero que esta palabra potencia y sea un disparador para que usted pueda sacar todo el potencial que lleva dentro suyo. Y usted pueda recuperar su estima y su fe porque Jesús se acerca a ellos y el verso 21 de la historia que leímos recién, él esgrime en ese argumento, nosotros esperamos que él redimiera a Israel. O sea, se lo voy a decir en popular, nosotros esperamos que sacara patada a los romanos y que nos librara de ese yugo, pero no lo hizo. Y ese tema de las expectativas insatisfechas es muy complicado porque Dios no hizo lo que ellos querían que hiciese. Ellos, estos hombres, Cleófas y su amigo, dicho sea de paso, medio feo el nombre Cleófas, ¿no? Pero digo, sabían, ellos sabían lo que Dios debía hacer y no se dio cuenta, parece Dios. Si Jesús era el Mesías, claro, no se debía dormir en la tormenta, es por eso que cuando le toma la embarcación en la tormenta y él viene durmiendo allí, los discípulos le reclaman, le dicen, no estamos por morir y vos dormís, despertate. ¿No te das cuenta que morimos, que perecemos? Es decir, si Jesús era el Mesías, entonces nunca se moriría, no tendría que desafiar la tradición, tendría que haber respetado los estándares planteados o al menos haberse defendido y no entregarse mansamente a esa muerte, como que me decepcionó. Y no fue lo que Dios hizo. A mí en lo personal, hoy, conociendo la historia de la Biblia y conociendo el plan de Dios, digo, qué alegría que Dios no escuchó la oración de este señor Cleófas y su amigo. Porque si hoy estamos aquí, es gracias al milagro de la salvación, de que Cristo fue en la cruz del Calvario, dio su vida por usted, por mí. Esos testimonios tienen que ver con gente que entregó su vida a Cristo y hoy están en un proceso de cambio, de transformación. Qué bueno que el Señor no escuchó la petición de Cleófas. Porque lo que estoy intentando decirle es que ellos eran buenos muchachos, tal vez buenos discípulos. Yo digo, a riesgo de opinión, eran gente de buen corazón. De hecho, parece que hacían oraciones sinceras, solo que sus expectativas estaban erradas. Y eso es un problema. Cuando nuestras expectativas están erradas, cuando nosotros queremos, interpretamos que el punto que nosotros sabemos de la vida es mucho más grande que el de Dios. Y entonces llegamos a creer, porque algo que yo veo mucho, que a veces interpretamos que sí es una respuesta, pero yo quiero decirte algo, no también es una respuesta. Si usted me invitara a comer una torta de chocolate, lo cual sería un milagro, porque nunca me invito, y usted me dice, pastor, ¿quiere venir a mi casa a comer una torta de chocolate? Y yo le respondo sí, eso es una respuesta. Pero si yo le respondo no, también es una respuesta. ¿Ves? Entonces, la gente quería que Jesús redimiese Israel, pero él no hizo lo que le convenía. Jesús prefería un pueblo oprimido temporalmente, y no que se perdiera eternamente. Y Jesús, ante la opción, al ser forzado, entre una batalla, ante Pilato y ante Satanás, optó por la batalla que nosotros no podríamos nunca ganar, y que él ganó por nosotros. Porque cuando Dios no hace lo que usted quiere, no resulta fácil de aceptar. Pero acá yo quiero plantear algo que yo tengo incorporado como un concepto en la vida. La fe no trata de creer que Dios hará lo que yo quiero, sino que Dios hará lo que es correcto. Es decir, la convicción de que Dios sabe más que nosotros, y que Él nos lleva a un buen destino en la vida. De que el Señor tiene una... El punto de mi mensaje es que Dios sabe de la vida mucho más que usted y mucho más que yo. Dígame un amén a eso, por favor. Aquí el Señor se les acerca a ellos. Porque algo que hace Dios el Evangelio en la vida de la gente es reestructurar nuestras expectativas. Él cambia nuestras... Cuando venimos a Dios, venimos nuestras estructuras pensantes, son tan fuertes. Bueno, de hecho hay gente que profesa la fe en Dios por años, y todavía Dios está intentando cambiar sus estructuras pensantes, porque eso lo limita tanto en la bendición de Dios. Hay gente que sabe la Biblia de memoria, tal vez, y ha escuchado 150.000 mensajes a través de su vida, y ha asistido a infinidad de reuniones. Pero es tan fuerte sus estructuras, por la cultura que ha recibido, por la educación que ha recibido, por su manera de ser, que si las cosas no funcionan en lo que Él absolutamente cree, entonces está mal. Y Dios nunca lo puede sorprender de esa manera, porque usted ve los razonamientos de la gente. Yo soy yo. Una tremenda revelación. Porque yo soy así. Porque yo, y tenemos ese yo tan a flor de piel, a flor de labios, que limita lo que Dios quiere hacer. Entonces Dios tiene que trabajar y reestructurar nuestras expectativas, porque si tus expectativas son incorrectas, entonces vas a estar siempre al borde de la decepción. Jesús se le acerca a ellos, y los encuentra gente con un corazón herido, con un corazón decepcionado. Pero dice la Biblia algo muy interesante en el verso número 27, que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, es maravilloso esto, porque el Señor los escucha hablar, escucha su queja, su bronca, vienen en las discusiones, Él está allí, no le ven, se están quejando de que murió cuando en realidad está parada al lado de ellos. Qué loco eso, ¿verdad? ¿Cuántos alguna vez se han hecho problemas por cosas en la vida que pasado el tiempo uno dice, uy, qué absurdo, me hice tanto problema, y pensar que Dios tenía una solución. ¿Cuántas veces hemos abortado cosas en nuestra vida, hemos dicho cosas incorrectas en los momentos de presión, hemos ofendido a las personas que más nos aman, hemos postergado cosas en nuestra vida por situaciones, y después nos damos cuenta que Dios realmente tenía la solución y nos quedamos allí detenidos, pero se acerca Dios a ello y le empieza a contar la historia. Me impresiona esta palabra, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, los que predican acá, pues sabrán lo que estoy diciendo. Imagínense predicar un mensaje desde Moisés, por todos los profetas, tienen que relatarle una historia enorme. Porque la cura para un corazón herido es la historia de Dios. La cura para un corazón lleno de sufrimiento, de bronca, de amargura, es la historia de Dios. Por eso Jesús comienza a relatarle la historia. Y a decirle desde Moisés, y pasando por todos los profetas, le daba testimonio lo que él decía. Y llega un punto fuerte de la historia. Porque ellos necesitaban escuchar eso. Es la historia de Dios. Vuelvo a insistir, la cura de Jesús para el corazón destrozado, es la historia de Dios. Usted necesita saber que hay un Dios que le ama, que le bendice, que puede restaurar las cosas en la vida. Levánteme su mano, por favor. Si puede venir con el pianista. Hay un Dios que puede darte una nueva oportunidad en la vida. Le hablo a la gente que hoy, por primera vez, escucha un mensaje de la Biblia, pero le hablo a aquellas personas que profesan la fe en Dios y hay áreas de su vida que están sepultadas. Yo quiero decirle, potencialmente la palabra puede exportar en usted los mejores días para su vida. La palabra de Dios tiene el poder, la autoridad hoy para desatar en usted un nuevo tiempo, que usted se levante a vivir y a sacar toda la potencia que lleva dentro suyo y que hay situaciones que lo han manipulado, lo han intimidado, lo han detenido. Pero Dios activa en usted la capacidad de lucha porque algo bueno Dios puede hacer con su vida en los próximos días, si usted se atreve a creer en el poder más grande que hay en el mundo, es el poder de Dios. Quiero que lo reciba por la fe en el nombre de Jesús. Oiga, necesitamos escuchar que Él tiene el control, que nada se va a acabar hasta que Él no lo disponga, que las tragedias de la vida no son suficientes motivos para darse por vencido. Usted cuando, bueno, aquí en Córdoba particularmente no usamos el tren, pero los que hemos tenido la oportunidad de andar en tren y a veces entrar en un túnel, por ejemplo, uno va en el tren y se entra a un túnel, uno no dice a las personas responsables de conducir la formación, oiga, me quiero bajar, simplemente si la cosa se pone a oscura uno se queda ahí quietito y confía que va a seguir su marcha y en algún momento usted va a salir de ese túnel oscuro. Sé que no es una revelación muy grande, pero recibalo. Entonces se pone loco y empieza a darle cabezazos al techo y decir, oiga, usted espera y va a pasar. Es como uno cuando toma un avión, no sé si a usted le pasó alguna vez, pero el piloto te dice con amabilidad, abroche su cinturón y usted ya diga, mmm, que te ponen cara, y las chicas empiezan a reír, las que hacen del servicio a bordo. Usted va a demasiada simpatía, diga, acá algo va a pasar. Y el caballero que te habla por la voz te dice, es un gusto que esté viajando a nuestra empresa. Coloque ese cinturón porque vamos a tener un momentito de turbulencia. Nada que afecte la seguridad del vuelo, prepárese. Y usted entra en una licuadora y... ¿Usted qué va a hacer en ese momento? ¿Hacer un reclamo gremial? Se agarra y se pone el coso ese así y espera y confía que ese individuo va a manejar esa cosa y va a salir de ahí. Acá tengo gente, por ejemplo, un controlador aéreo que es el que saca a los pilotos de... Usted lo saca a los pilotos de esos problemas, ¿no? Bueno, saquenlo bien, amigo. Y le dará indicaciones, le diría, no sé, qué cosa técnica le dirá. Los pilotos te piden ayuda, te dicen que... Claro. ¿Ves? Pero usted tiene que confiar, no puede hablar con la torre de control, decir, yo quiero presentarte una queja. Agárrese. Y ahí vaya. ¿Verdad? Usted necesita saber que Dios tiene todo el control. Que nada se acabará hasta que Él no lo disponga. Hermano, se abrió el Mar Rojo, llovió carne y pan del cielo. A ver, José perdonó a sus hermanos, Josafat y Dios tuvieron una victoria extraordinaria. Dios mío, Josué, el río Jordán, Jericó, habría tantas cosas para decir. Ellos pensaban que el Salvador estaba muerto, pero estaba caminando a su lado, entró a la casa de ellos y se sentó a su mesa. Qué tremendo eso. Y cuando dice la Biblia que les compartió el pan, le fueron abiertos sus ojos. Por favor, diga conmigo, haga conmigo así. Actúe conmigo un poco. Sé que le molesta que haga eso, pero actúe conmigo un poquito así. Le fueron abiertos los ojos. ¿Cuántos han sentido que hay etapas de la vida que la palabra de Dios te abrió los ojos? Y uno dice, las cosas que yo hice sin Dios, pastor, si usted supiera. Y uno dice, ¿cómo no haber conocido este mensaje antes? No sé cuánto alguna vez le suena familiar esa frase. Gracias por su honestidad. A los otros que Dios los bendiga menos. ¿Cómo? Ellos pensaban que el Salvador estaba muerto, pero estaba caminando a su lado, entró a la casa de ellos. Y cuando tomó el pan, los ojos le fueron abiertos. Es interesante eso. A ellos le fue revelado, cuando el pan fue partido, le fue revelado a ellos que Jesús mismo estaba allí. Ellos después se plantean un diálogo y decían el uno al otro en el verso 32, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Ardía nuestro corazón. Es que, oiga, cuando usted está cerca de Dios, usted siente que su corazón arde. Cuando usted está en una búsqueda de Dios, cuando usted le ha revelado a la presencia de Dios, su vida, usted empieza a entender, a interpretar que hay un tiempo nuevo en su vida, que la pasión esa que estaba apagada es como que comienza a tomar vida nuevamente y usted adquiere la capacidad de creer que es posible una vez más en el nombre de Jesucristo. Que una puerta grande Dios puede abrir en su favor. Quiero que lo reciba hoy por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Porque, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no se muere. Gracias por venir, pero llegaste tarde. Claro, la historia termina con Jesús diciéndole, Lázaro, sal fuera. Y diciéndole, Señoras, aquí les dejo a su hermano. Hasta luego. Levánteme su mano, por favor. Quiero decirle algo. No lo subestime a Dios. Crea en su poder. Algo bueno Dios va a hacer en su favor si usted le cree a Dios por un milagro. Si usted activa su fe, pégale una patada a la decepción, a la bronca, a la ira y reciba la bendición de Dios hoy, hoy. Vamos, que le necesitamos. Hay que ganar a Córdoba para Cristo. Hay que compartir el amor de Dios con la gente. Hay que abrir un grupo de crecimiento. Hay que compartir a Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros sentíamos que nuestro corazón ardía, pero los ojos estaban cerrados. Pero cuando el pan fue compartido, los ojos se abrieron. Quiero profetizarte y declararte con la autoridad de Dios hoy que tendrás una visión nueva, que tu fe sea renovada. Que hoy cuando compartamos el pan y bebamos de la copa, si lo hacemos con integridad de corazón, va a haber una visitación gloriosa de su Espíritu Santo. No sé cuántos lo reciben, pero yo creo en el poder de Dios hoy y lo proclamo en el nombre de Jesucristo. Declaro que este domingo 23 de noviembre comienza un nuevo tiempo para usted si usted lo cree, si usted lo anota en el corazón, si usted lo escribe y dice, Señor, yo hay áreas de su vida, yo quiero con esta palabra impulsarle que usted le crea a Dios en el nombre de Jesús. Sí, Señor, y que usted se potencia un nuevo día. Póngase de pie conmigo, por favor. Si puede venir el equipo de oración. Sí, Señor. La oración, la fe, no es creer que Dios hará lo que yo quiero. La fe es creer que Dios hará lo que es correcto. ¿Usted se anima a decir amén a eso? Eso es la fe. Creer que hay un Dios bueno que le ama a usted. Creer que hay un Dios bueno que le bendice a usted. Si usted se identificó con esta palabra, le bata de su mano, yo quiero orar a Dios por usted. Uy, qué bueno. Qué bueno, porque eso marca que usted atrapó esta palabra. Yo traté de expresarla de la mejor manera. Es probable que por mis limitaciones lo hice mejor. Pero yo quiero pedirle a usted que usted crea en esta noche y se vaya potenciado un nuevo día. Esas manos en un simbolismo reciban la fuerza de Dios, la bendición de lo alto. Que Dios bendiga tu vida, tu casa. Oiga, yo no quiero endulzarle su oído. Usted haga con lo que yo digo lo que le parezca. Le sugiero que lo tome. Pero dentro de usted hay potencia de Dios. Recíbalo. Hay potencia de Dios dentro suyo. Pégale una patada a la postergación. Pégale una patada a todas esas cosas que lo tiene detenido. Y quiero romper el argumento de que los mejores tiempos han pasado. Créale a Dios por un tiempo bueno y nuevo. Recíbalo. Sí, Señor. Propóngase a escribir una nueva página en su historia. Y no son palabritas así rebuscadas, lindas. Es la convicción en el corazón que Dios bendice a los que le creen en Él. El camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Oro que Dios te bendiga hoy. Que cuando vayamos a participar de la copa y el pan. Porque ese milagro se renueva. Ese Cristo que murió en la cruz del Calvario aún su sangre está vigente, ¿sabe? Sigue perdonando pecados. Sigue restaurando la vida de la gente. Pero búsquelo con intensidad a Dios hoy. Ámelo. Que su vida tenga olor a Dios. Aroma a Dios. Que su casa tenga fragancia, perfume de Dios. Oro que Dios te bendiga hoy en el nombre de Jesús. Que esta palabra sembrada de fruto en los corazones al ciento por uno. En el nombre de Jesús. Que Dios bendiga tu vida. Los hombres presentes, las mujeres, la familia que están aquí hoy, los muchachos, la iglesia toda sea bendecida. Los pastores, los obreros que tenemos aquí pastoreando la iglesia, o ministrando en las áreas de trabajo con niños, con adolescentes, con hombres, con mujeres, con familia, sean bendecidos. En el nombre de Jesús hoy. Que hoy recibas la fuerza del cielo. Recibas la autoridad que viene de lo alto. Por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Pido que el Señor te bendiga, varón. El Señor te bendiga a todos los hombres presentes. Que hoy recuperes en tu espíritu la fuerza de Dios. La fuerza de la consagración. La recuperes hoy. Pido que el Señor a las mujeres bendiga su vida. Señoras, Señoritas, que Dios les bendiga. En el nombre de Jesucristo hoy. Y que en este final de año nos encuentre hoy renovando y potenciando nuestros sueños para creerle a Dios por un milagro. Sí, Señor, en el nombre de Jesús.